Tres, tres creencias que transformé con mi negocio de coaching. Bienvenida, hermosa, gracias por estar acá. Si sos coach y quieres crear, construir y expandir tu negocio digital, estás en el lugar correcto, hermosa. Hola, tatis. Tres creencias que transformé con mi negocio de coaching. Mi nombre es Carly Sorosco, soy coach de negocios y acompaño a coaches a crear, construir y expandir su negocio de manera simple y profesional. Bueno, hermosa, vamos a iniciar este nuevo episodio con este título. Les voy a ir contando tres creencias que transformé con mi negocio de coaching. Y vamos a iniciar este episodio. Hola. Mientras se van sumando, porque te cuento que estamos en un live en Instagram. Y bueno, estos episodios se graban en vivo. Hola, hermosa. Bueno, ahí se van sumando. Me encanta. Tres creencias que transformé con mi negocio de coaching. Iniciamos. La primera creencia, bueno, primero te voy a contar que antes de iniciar mi negocio de coaching, lo primero que yo veía en mi círculo es que cuando yo inicié coaching, yo primero no quería dedicarme al coaching, ¿no? Era como que yo lo había iniciado por mi desarrollo y mi crecimiento mío. Pero una vez que inicié la profesión, o sea, inicié el entrenamiento, la carrera, me di cuenta que me apasionaba demasiado. Me apasionaba demasiado. Me llenaba. Entonces, yo hasta ese momento, soy ingeniero, y hasta ese momento la tecnología y la ingeniería me apasionaban, pero siempre me faltaba algo, ¿no? Una, algo, siempre sentía que me faltaba algo. Y cuando conocí el coaching, me di cuenta que me apasionaba y me llenaba. O sea, no había nada de duda. No es que me faltaba algo más, no. Era eso. Entonces, decidí emprender como coach. 2018, certifique como coach. Y 2019, inicié mi negocio con mi nombre, con mi marca personal. Y ahí fue cuando vinieron todas estas creencias. Bueno, estas tres creencias que, si quieres, te puedo hacer parte de dos porque hay muchas más. Pero bueno, hoy te voy a contar estas tres creencias. Y la primera creencia es que yo tenía en mi mente, ¿no? Asociado que las introvertidas no hacen videos. Las introvertidas no hacen videos. Entonces, si yo quería construir y expandir mi negocio o crear mi negocio online, sí o sí debería grabar videos. Tenía que grabar videos porque no había otra forma de conectar con mi cliente. Podía escribir, incluso escribía al principio, pero la forma más genuina de conectar con tu cliente es grabando. Grabando. Si queremos parte de dos. Bueno, genial, Tatis. Va a haber parte de dos. Entonces, ves, la forma más genuina que yo tenía que es de conectar con tus clientes es que te vean, que aparezcas, ¿no? Entonces, yo tenía esa creencia de decir, bueno, las introvertidas no hacen videos porque son introvertidas, no les gusta mucho exponerse. Y era una creencia que tenía en mí y en el fondo era que también me estaba diciendo que estoy haciendo el ridículo. Cuando ya inicié a grabar videos decía, estoy haciendo el ridículo, estoy haciendo el ridículo. Y todo el tiempo mi foco estaba en mí, ¿no? En decir, no, yo no me gusta cómo estoy, no me gusta cómo salgo, no me gusta mi voz, no me gusta grabar videos. Todo el tiempo era no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hola, hermosa. Entonces, a esa creencia, esa creencia directamente me estaba afectando mucho porque yo tenía un quiebre ahí. Quería construir mi negocio y al mismo tiempo no quería mostrarme. O sea, tenía miedo a mostrarme. Porque, según yo, las introvertidas no graban videos. Las introvertidas no, como no me gustaba mucho exponerme, decían, no, ¿para qué lo voy a hacer? Pero cuando tú tienes claro que quieres construir tu negocio, entonces esa creencia se va a desvanecer en algún momento. Y bueno, yo transformé esa creencia. ¿Y cómo la transformé? Ahí te cuento tres claves que usé para transformar esta creencia. Y es, la primera es que me prometí a mí misma que eliminaría los si hubiera de mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, que en el libro de Steve Covey de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, dice, hay un ejercicio que te hace hacer como una meditación o algo así, que te lleva a tu día de muerte, ¿no? Y te dice, desde ahí, ¿qué quieres que las personas digan de ti? Entonces, yo dije, ¿no? Si muero hoy, ¿qué me hubiera gustado hacer? Yo digo, yo quiero construir mi negocio. O sea, no me imagino mi vida sin construir mi negocio. Eso es lo que yo quiero. Y no quiero llegar al hecho, el día de mi muerte, y decir, no lo hice. Y si lo hubiera hecho, y si hubiera grabado, y si me hubiera expuesto, o sea, entonces, a esa creencia, la derribé, la transformé con, me prometí a mí misma que eliminaría los si hubiera. No es si hubiera en mi vida. Si quiero algo, lo voy a hacer. Si al principio te resulta un desafío, y si tú tienes... Está bien, si al principio te resulta un desafío, bueno, está bien que lo aceptes, y que para ti es un desafío, pero hay una forma de que no sea un desafío, y la única forma de que no sea un desafío es tomando acción y enfrentando ese desafío. Entonces, a esa creencia, la transformé con, me prometí a mí misma que eliminaría los si hubiera de mi vida. Otra forma en la que transformé, otra clave que usé para transformar esa creencia, es que me liberé totalmente del que dirán. Ya, no me importa el que dirán. Porque siempre, ¿no? Todas las personas que te conocen, siempre pueden criticarte. Hagas cosas buenas o hagas cosas malas. Te expongas o no te expongas. Porque tú, por ejemplo, si hubieras querido hacer tu negocio y le hubieras contado a un familiar, ah, no, a mí me hubiera gustado igual tener un negocio digital, te hubiera dicho, ¿y por qué no lo hiciste? Y podría pasar el caso de que tú estés emprendiendo tu negocio digital y te diga, ¿pero por qué lo haces? ¿No? Entonces, siempre van a haber opiniones acerca de lo que tus acciones hacen, de lo que tú haces, ¿no? O sea, en la acción se ve. Y me liberé por completo. Entonces, decidí que no me iba a afectar el que dirán, simplemente me iba a afectar lo que yo diría de mí misma. Y, bueno, así lo transformé. La otra clave es que conectes, es que es conectar, ¿no? Con tu cliente. Porque cuando tú te muestras, o sea, cuando tú grabas videos y estás aquí, por ejemplo, yo estoy en Instagram haciendo un live, estoy en conexión, ¿no? Entonces, tú puedes verme a mí en acción. Y esa es la clave, ¿no? Que las personas, cuando te conocen, pueden confiar en ti. Pero si nunca apareces, no te van a conocer. Y la clave de un negocio es la conexión, la confianza. Así que, bueno. A esa creencia la derribé con estas tres claves. A la creencia de las introvertidas no hacen videos, y que siempre estoy haciendo el ridículo. La derribé con eliminaría los si hubiera de mi vida. Me libré del que dirán. Y me empecé a conectar con mi cliente, ¿no? Con mi cliente. Con el mensaje. O sea, no importaba si estaba mal. En este momento no importa si no soy buena comunicando, si no me gusta cómo estoy grabando este video, cómo estoy haciendo este live. No importa. Quédate con el mensaje, que es lo más importante. El mensaje es lo más importante. No importa el actor, sino el mensaje. Así que, bueno. Ahí te cuento la segunda creencia. Fue que quería tener todo... Bueno, tienes que tener todo perfecto para iniciar. Entonces, tenía la creencia de que siempre me faltaba algo más. Ya había hecho un curso para emprendimiento. Entonces, me faltaba algo más. Ya había hecho un curso de redes sociales. Y me faltaba algo más. Siempre me faltaba algo más. Y no empezaba. Hola, José. Ahí se van sumando. Me encanta. Entonces, esa creencia la tenía, ¿no? Instaurada en mí. Que tiene que ser todo perfecto. Tiene que estar todo terminado para poder avanzar. Para poder construir mi negocio. Entonces, esa creencia la derribé. A la creencia de que siempre me falta algo más, la transformé con... Que me di cuenta que nunca empiezas desde cero. Nunca empiezas desde cero. Pero siempre tienes experiencia. Siempre has caminado un camino hasta donde estás. Siempre hay algo. No estás desde cero nunca. Y no esperes a tener todo perfecto, ¿no? Hola, José. Ay, se van sumando. Me encanta. Después, la segunda clave que usé para transformar esta creencia es que avanzar con lo que tienes, ¿no? Significa que uses lo que funciona para vos. Que uses lo que funciona para vos. Si en este momento te da miedo grabar o te da... No tienes ideas para crear contenido o te da miedo grabar y exponerte. Entonces, usa lo que funciona para ti. Hay muchas personas, bueno, en este mundo, ¿no? De los negocios, del marketing, de las ventas. Hay muchos puntos de vista. Y yo estuve... Yo vi varios puntos de vista. Hay un grupo... O sea, yo vi dos marcados, ¿no? Hay un grupo que te dice... No es necesario que aparezcas en redes sociales, sino que tú crees tu curso, tu programa, y hagas publicidad y vendas. No importa tus redes sociales. Ese es un grupo, ¿no? De marketers que te dicen... No, no importa. Es vender. O sea, es como vender algo que funcione y ya está. Hay otro grupo que te dice... No. Sí o sí tienes que aparecer en redes sociales. Sí o sí tienes que crear tu audiencia. Y tienes que primero hacer eso y no vender nada. Y después, cuando quieres vender, tienes que vender sin vender. O sea, ser súper persuasiva para vender. No hay otra forma. Y no. O sea, tienes que usar lo que funcione para ti. Y a veces yo me perdía porque decía... Pero ahora tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. ¿Qué hago? Y la que va a liderar su negocio, al final, eres tú. Tú eres la que vas a elegir qué hacer. Y vas a iniciar. Y vas a avanzar con lo que tienes en ese momento. Y si... Y si, por ejemplo, ¿no? Tú dices... Ah, bueno, yo no quiero grabar videos porque no tengo la cámara. ¿No? Siempre me falta la cámara. O no tengo... O no he hecho un curso de oratoria. No puedo hablar en público. Entonces, siempre van a aparecer excusas. Y siempre van a haber personas que te dicen, esto funciona así. Y otras personas que te dicen, esto funciona así. Pero tú tomas de todas las... Todas las opiniones las tomas. Y eliges la que sí funciona para ti. Y cómo te vas a dar cuenta si algo funciona para ti en la acción. O sea, cuando tú empiezas a caminar el camino, ahí dices, ah, bueno, ahora sí, me falta el micrófono y voy a mejorar mi audio con micrófono. Por ejemplo, ¿no? Si quieres grabar un video. Y después dices, ah, no, ahora sí, creo que voy a hacer un curso de oratoria porque quiero mejorar mi comunicación. Entonces, tú vas eligiendo qué cursos hacer o qué aprender en ese momento. Pero tú vas eligiendo, ¿no? No te dicen qué hacer. Tú eliges qué hacer. Tú lideras tu vida prácticamente. Y después, la última clave que usé para transformar esta creencia de que siempre me falta algo más y que tenía que tener todo perfecto. Es el anclaje. Y aquí te voy a leer lo que es el anclaje. Es hermoso. Entonces, es el anclaje, ¿no? Es lo que te aterriza para poder accionar. Los anclajes son los sistemas a los que un trabajador se engancha a través de una slinga. O sea, como algo duro, ¿no? O conector. O sea, a través de un conector. Me gusta más esa palabra. Entonces, vamos a volver a leer hasta ahí porque me parece genial que lo comprendamos bien. Los anclajes son los sistemas a los que un trabajador se engancha a través de un conector o a una estructura segura. ¿Ves? Entonces, es importante que nosotros tengamos una estructura segura para anular o minimizar el riesgo de caída en altura. Ese es un anclaje. Entonces, lo que nosotros, lo que yo te propongo, ¿no? O sea, lo que yo hice para transformar esta creencia de que siempre me ha faltado algo más y que tiene que estar todo perfecto. Usé un anclaje. Algo que me hacía sentir segura para poder accionar. Y para mí, lo que me hace sentir segura es poner una fecha límite. Segunda acción que me hace sentir segura es el compromiso público, ¿no? Por ejemplo, para grabar lives, que me daba un miedo grabar lives, me daba miedo salir, estar acá en vivo, me daba un miedo. Entonces, lo que usé es compromiso público. Pongo un título a live y lo publico. Entonces, ya estoy comprometida en hacer ese live ese día. Por ejemplo, hoy a las 10, martes a las 10, ese día era el compromiso. Entonces, ese anclaje que me daba seguridad de que ya sabía el día, ya sabía la hora y ya sabía el tema. Entonces, me da la seguridad de yo poder tomar acción y no perderme con la perfección y de que me falta algo más. Bueno, ya hasta ahí llegué y bueno, con lo que tengo, avanzo. Y por último, seguido a esto, es que a la creencia de que siempre te falta algo más y que tienes que tener todo perfecto, usé este mantra que siempre me funciona cuando doy vueltas y quiero seguir mejorando, mejorando, mejorando. Y no, nunca tomar acción. Es, me repetía este mantra. Es mejor hecho que perfecto. Es mejor hecho que perfecto. Entonces, cuando usas ese mantra, es que ya tienes la fecha límite, ya tienes el compromiso. Entonces, lo único que te queda es tomar acción. No hay otra. Salga como salga, tomas acción. Entonces, esas tres claves me ayudaron a transformar la creencia. Bueno, ahora voy a tomar un poco de agua mientras siguen acá. Cuéntame cómo vamos hasta ahora. Y bueno, por último, la tercera creencia que transformé en mi negocio de coaching es, con mi negocio de coaching, perdón, es la única manera de ganar dinero es sudando la camiseta. Tenía esa creencia, ¿no? Es el trabajo duro, tiene que costarte las ocho horas de trabajo diario de lunes a viernes, si no, 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 no mereces generar dinero, o sea, no vale. Gracias, Tatis. Entonces, tenía, ¿no?, esa creencia, ¿no? Tenía que estar sudando la camiseta todo el tiempo. Y a esa creencia la transformé con, a más disfrute, más ganancia. La verdad, es a más disfrute, más ganancia. Para que sea disfrutable, entonces, primero es la energía y después es la tarea. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si tú en ese momento no tienes ganas de hacer nada, o crees, hola panita, o crees que siempre te tiene que estar costando el trabajo duro, con esforzarte, sudar la camiseta, y si no sudo la camiseta, entonces no merezco ganar dinero, no merezco generar ingresos, no merezco construir mi negocio. A esa creencia, bueno, la transformé con, a más disfrute, más ganancias. Primero energía y luego tarea. Si en ese momento me resulta muy pesada la tarea que tengo que hacer para mi negocio, entonces me cargo de energía. ¿Y cómo te cargas de energía, no? Ahí te voy a contar. Te voy a contar cómo te puedes cargar de energía. Pero, te voy a contar primero la tercera clave. Primera clave es que a más disfrute, más ganancias. Segunda clave es que primero energía y luego tarea. Y tercera clave es que puedes disfrutar y hacerlo más divertido, o puedes sufrir y pasarla mal. Tú eliges, ¿no? Entonces, ahí, cada vez que yo me enfrento a una tarea que me resulta pesada, digo, bueno, o puedo disfrutar, hacerla más divertido y más fácil la tarea, o no hacerla directamente, no hacerla, y ver cómo podría transformar esa tarea en algo más divertido, más fácil, más liviano. Y en esta creencia, ¿no?, de sudar la camiseta, si es que no puedes transformar esta creencia de que tienes que sudar la camiseta para ganar dinero, entonces, está bien. Usa la creencia, pero en otra tarea. ¿A qué me refiero? Entonces, anda, suda la camiseta al gimnasio, donde quieras, ¿no? Al gimnasio, jugando con tus niños, anda, reunite con amigas, anda, usa ese sudor, pero en otra acción. Anda, suda la camiseta en el gimnasio, corriendo, jugando, jugando con tus niños, y en el negocio, disfruta lo que estás haciendo. Cuando juegas, también disfrutas, obviamente, pero ya dices, bueno, ya sudé la camiseta, genial, ahora sí puedo generar ingresos porque sudé la camiseta, y ahora estoy disfrutando mi negocio, que eso es lo más importante, hermosa, disfrutar este proceso, disfrutar el proceso de construir tu negocio, de hacerlo más liviano, más simple, no tiene que ser algo duro, esforzoso, que te cueste, porque más disfruta, más disfruta, más ganancias, y eso yo lo he comprobado, me ha costado transformar esta creencia, pero lo he probado, y es genial. Bueno, hermosa, gracias por estar aquí, te cuento, te sigo contando, que en abril abren, en abril se abre el programa, iniciamos el programa Construye tu negocio, de coaching rentable, así largo, muy claro, donde vamos a crear, construir y expandir tu negocio, de coaching. Así que, si te interesa, y quieres iniciar, si ya certificaste como coach, primero, y quieres iniciar esta profesión, con tu nombre, con tu marca personal, mándame un mensajito, hermosa, mándame un mensajito, y te cuento sobre el programa. Bueno, hermosa, que tengas un lindo día, y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, hermosa. Bye. Bye. Bye.